Ahorita en el tema de permisos, yo no he firmado hasta ahorita permisos para fiestas, porque estaba esperando, como les dije, el tema del acoplamiento. Firmé solo unos permisos que eran para este fin de semana porque ya se requería, pero era una carrera que no interfería con tránsito ni con movilidad. Y para el tema de los permisos de los locales de fiestas, pues ellos ya los tienen por lo regular, semanales o anuales. Y el tema, más que nada yo creo de las posadas, es algo que vamos a tener que controlar para poder estar mandando a los inspectores también a supervisar los aforos, ya que pues cuánta gente no hace posadas en diciembre.